¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! Aquí un alcohol bloque saliendo de la propia tierra. Sí, 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 sí. ¡Bien! ¿Estaba araña? ¿Araña, sí? Una de las casas, iguales. ¿No se os quedan? ¿Vamos a publicar? ¿Sí? ¿Vamos a publicar? ¿Vamos a publicar? ¿Vamos a publicar? ¿Vamos a publicar? No hay bodegas de sidra. No es que no haya manzanos. Pero la manzana es la única fruta del invierno. Entonces la manzana se recogió por el tomadadito. Y el vino se bebe de una forma muy parecida a las sidras. ¡Gracias! 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 spontanación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.